¿Cómo descargar aplicaciones en tu Nokia N8? Con los planes de Internet móvil de Movistar, puedes disfrutar de las más variadas aplicaciones en tu equipo. Conoce paso a paso cómo descargar la aplicación que quieras en tu Nokia N8. Para descargar cualquier aplicación, ingresa al ícono de Tienda Ovi. Si es la primera vez que ingresas a la tienda, tienes que aceptar los términos y condiciones de uso. Acepta las actualizaciones más recientes para un mejor funcionamiento de la tienda. Las actualizaciones se van a descargar e instalar rápidamente. Para poder utilizar Ovi, es necesario tener una cuenta de Nokia. El siguiente paso te brinda la opción de crear una cuenta o iniciar sesión si ya tienes una. En este caso, vamos a crear una cuenta. Ingresa un nombre de usuario. Una contraseña. Y luego, presiona el botón Siguiente. Ingresa el número de celular con el prefijo del país. El de Colombia es 57. Después ingresa tu e-mail. País y fecha de nacimiento. Presiona el botón Siguiente. Lee y acepta las condiciones y políticas de privacidad para continuar con la configuración. Aceptar. La pantalla te muestra que tu cuenta se ha creado correctamente. Ahora presiona Continuar. Ya estás dentro de tu cuenta Ovi. Si deseas personalizar o modificar tus datos, ingresa al ícono Cuenta en la parte superior de la pantalla. Dentro de Mi cuenta, puedes encontrar las opciones que te permitirán actualizar tus datos. Para buscar las aplicaciones que deseas descargar, toca la lupa que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Escribe el nombre de la aplicación que buscas. Ahora, ya puedes descargar las mejores aplicaciones desde tu celular. A partir de ahora, con tu cuenta de Nokia ya creada, podrás ingresar a Tienda Ovi haciendo clic directamente en el ícono ubicado en el escritorio. Presiona el botón Ingresar o Registrarte. Escribe tu nombre de usuario o número de celular y tu contraseña. Luego, presiona el botón en Iniciar sesión. ¡Listo! Ya estás en la tienda Ovi. Ahora ya puedes disfrutar tus aplicaciones en tu Nokia N8 de Movistar. Movistar. Compartida. La vida es más.